Música Y me refiero al primer videoblog, aquí en forma constante que lo voy a estar subiendo, pero este vlog lo voy a hacer de unos 15 minutos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Haciendo una fila para poder adquirir algo, que luego les diré en otro vlog. Y estoy aquí desde las 7 de la mañana, miren la hora. Bueno, se lo abrí, es 3 horas acá para, haciendo filas y todo para poder comprar. Y bueno, como ustedes saben, está algo fuerte el sol, haciendo algo de calor y pues, al rato sigo grabando. Y cuando ya llegamos salido de aquí, cuando ya estemos en casa. Así que, nos vemos el ratito. Bye. Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Pues, bueno. O bien, acabo de llegar a mi casa. Bien, acabo de llegar a mi casa. Y miren ustedes la hora. La 1 de la tarde. ¿Cuándo me fui a las 7? 4 horas esperando. Qué enfado, la verdad. ¿Qué onda amigos? La verdad, como ya les he dicho en el video anterior, qué enfado acabo de llegar a mi casa. La 1 de la tarde. Y apenas llegué. Y qué calor está haciendo aquí, la verdad. Tremendo calor. Tremendísimo calor. Pero bueno, ya estamos aquí en la casa y la verdad que sí he disfrutado mucho este vlog. Este, bueno, pues al ratito, en la noche grabaré un poco más. Y ya para despedir este vlog. Así que nos vemos al ratito. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este, espero que les haya gustado. Este, este vlog no fue tan claro porque la verdad no fui a muchos lugares. Solo fui allá donde les mostré, como ustedes ya acaban de ver el lugar. En partes anteriores, como ustedes ya lo vieron. Y pues, nomás aquí en la casa. Ya. Al ratito voy a editar el video de Modern Combat. Voy a editar el video de Modern Combat 5. Para ver si lo puedo subir hoy mismo. Hoy viernes. Voy a tratar de subirlo hoy mismo. Y el vlog. Y el vlog. Creo que también lo voy a editar hoy. Y subirlo hoy mismo. Aunque yo creo que estará como por eso de las, unas, dos de la mañana del siguiente día. O ya sea que lo suba al siguiente día en la mañana. O no sé. No sé. Pero bueno, espero que les haya gustado este vlog, amigos. Así que, perdón. Así que ya saben, no se olviden de hacer click en el dedito para arriba en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal en caso les haya gustado. Recuerden que voy a seguir subiendo más vlogs. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.